¡Suscríbete! Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente Así sí Malamente Mira Malamente Malamente Y yo Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Enseguir un año estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Seño que estoy andando Por un puente que era cera Cuanto más quiero cruzarlo Más se mueve tambalea Malamente Así sí Malamente 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 Malo 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 No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente 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 Mal, 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 mal Malamente 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 Malamente